Así es Marlon y televidentes, en las últimas horas el comandante del departamento de policía Magdalena Medio dio a conocer tres importantes capturas realizadas por los uniformados. El primero de ellos se trataría de alias Vladimir, presunto cabecilla de un grupo que había hurtado en varias ocasiones en algunos establecimientos comerciales ubicados en la comuna 2, más específicamente en el barrio Uribe Uribe. Esta persona es señalada por el delito de hurto agravado. Igualmente un delincuente conocido con el alias de Vladimir, de 25 años de edad, esta persona tiene antecedentes y anotaciones judiciales por diferentes delitos, especialmente por el hurto, porte ilegal de armas y es de resaltar que esta persona también fue capturada y judicializada por el delito de hurto calificado y agravado. Este delincuente igualmente también era de los que venía liderando un grupo que llegaba a hurtar en gavilla, digámoslo así, tres motocicletas, seis delincuentes y entre ellos este alias Vladimir, que tiene unas características físicas y por eso logramos su judicialización. Esta persona también tenía varios antecedentes, lo tenemos también referenciado en otros hechos de hurto. La segunda captura se trataría de un sujeto quien había hurtado en varias ocasiones el mismo establecimiento comercial de venta de alimentos ubicado sobre la calle Centenario. Según lo manifestado por el coronel de la policía, esta persona ya tenía como cajero este establecimiento comercial. Alias Jefferson, quiero decirle que Jefferson de 36 años de edad fue capturado por orden judicial por el delito de hurto agravado y este delincuente tenía de cajero automático un establecimiento comercial de aquí de la ciudad del Distrito Especial de Barranca Bermeja y en tres ocasiones, de manera descarada e insolente, en tres ocasiones llegó a hurtar el mismo establecimiento abierto al público. En una ocasión fue el 26 de octubre y en el 30 de octubre fue en horas de la mañana, es tan descarado que va en horas de la mañana y vuelven horas de la noche a hurtar este establecimiento abierto al público, lo hacía esgrimiendo un arma de fuego y obviamente intimidaba a la persona, en este caso a una femenina que se encontraba en el establecimiento abierto al público y le hurtaba el dinero producido, el dinero producto de la venta de ese establecimiento abierto al público. Un tercer resultado presentado por la policía se trataría de alias Cachama, esta persona es señalada por el delito de homicidio y estaría vinculado a un homicidio ocurrido el pasado 11 de febrero del presente año, donde perdió la vida la persona conocida como Brainer Valle Uribe en el sector de la Bloquera, en inmediaciones del barrio Rafael Rangel. Alias Cachama, de 39 años de edad, esta persona fue capturada en vía pública del asentamiento humano de la Unión Esta persona tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego Esta captura es muy importante porque con esta captura esclarecemos un hecho de homicidio que se presentó el pasado 11 de febrero del presente año donde la víctima fue una persona Brainer Valle Uribe en el sector de la Bloquera Este delincuente fue el que cometió el autor material de este hecho y con esta captura ayudamos al esclarecimiento de los diferentes casos de homicidio que se han venido presentando aquí en el distrito especial de Barranca Bermeja Llevamos aproximadamente un 47% de esclarecimiento de esos 120 hechos lamentables Esos fueron los resultados que entregaron las autoridades de policía aquí en Rueda de Prensa quienes manifiestan que con estas capturas por supuesto se esclarecen algunos hechos de hurto y de homicidio en el distrito de Barranca Bermeja Asimismo las autoridades invitaron a la comunidad que haya sido víctima de hurto por parte de alias Jefferson y alias Vladimir a que realicen la respectiva denuncia Esto es un informe de Milady Jiménez, sigan ustedes en estudio con más información